¿Qué está pasando ahí adentro, Félix? No me digas que... Tuviste a una muchacha parecida a Grace en una silla de ruedas. Creíste que era ella. Es la única explicación racional que puedo darte. Yo también tuve la culpa. Es que he sido muy egoísta. De alguna manera yo... Provoqué la muerte de mi hijo. Yo no quería que se casara con esa muchacha. No se hubiera dejado que se casaran y después se divorciaban. Y así mi hijo todavía estaría vivo. Yo voy a despedir al Richard como sea. Un día cuando vino a mi casa se olvidó una gorra. Yo tengo una chaqueta de patria. Es lo único que me queda de él. Con eso no basta para darles... La despedida que ellos se merecen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas. ¿Aló? Sí. Bueno, sabíamos que era muy difícil que lo firmara. ¿Entonces? ¿Se lo encomendaste a Joel González? Tendríamos que avisarle a los chicos. ¿Pero cómo? ¿Tu propio padre te pidió que te declares culpable? Estoy solo. Ni mi papá ni mi nona van a mover un dedo para sacarme de acá. Nosotros somos tu familia, Nicolás. No puedo creer que mi nona está detrás de todo esto. ¿Por qué no sale de dudas? Si mi papá está haciendo esto a espaldas de mi nona, estoy seguro que ella es capaz de hacerle cualquier... ¿Aló, nona? Nicolás. Espero que tu llamada traiga buenas noticias. ¿Tú sabías que hoy vino mi papá a visitarme? Sí, lo sé. Ah. Entonces, ¿estás al tanto de las razones por las que él me vino a buscar hoy día? Es lo mejor para la familia. Nona, ¡yo soy inocente! Por tu alianza con ese nacioso. Estoy a punto de perderlo todo. Eso te hace culpable, Nicolás. No puedo creerlo. Tú y mi papá son tal para cuál. Somos gente de negocios. Vemos las cosas con fialdad, con objetividad. Piensa en el futuro de tu hija y firma ese documento. ¿Aló? Toma, toma. Los negocios son primero. Los que no están contigo, Nicolás, están en tu contra. Son tus enemigos, nuestros enemigos. Pedirte que te declares culpable es como aceptar que nosotros somos una... una... mafia. Y no, no lo somos. Somos una familia. ¡Una familia! Tranquilo, Nicolás. Yo jamás te voy a abandonar. ¿Aló? Un momento. Jefe. La esposa de Juel González. ¿Y qué quiere? ¿Cómo usted? ¿Qué piensa que yo recibo sus recados? Mira, será tu hermana, pero es insoportable. Contéstale tú, Nicolás. No estoy de humor. Seguro que me llama para insultarme. ¿Aló, Monga? Sí, sí, estoy con Ángel. ¿Por qué? Anda, pregúntale a mi papá y a mi nuna por qué estoy con Ángel Gaviria. Ellos te van a decir. Sí, dime, te escucho. No te creo. Está bien, yo... yo les voy a decir. Gracias por avisar. Monga, ¿puedes mandarle un beso a mi hija de mi parte, por favor? Yo. ¿Qué pasa? Me acaban de confirmar que Patrick Redhead y el novio de mi tía Tere, los pilotos... están oficialmente muertos. No. ¿Mi cargamento? ¿Sabes algo de mi cargamento? ¿Ah? No, no. ¿Acaso es más importante tu cargamento que esas dos vidas? Ese cargamento era todo para mí, Nicolás. ¿Cómo se manda a uno, pues, Don Gil, en pleno combate? Toda la gente ha tenido que salir y parar. ¡Fue al lejito! ¡Fue al lejito! La armerjita... La armerjita le mueve los conchos, Don Gil. ¡Ay, no! ¿Ah? Siempre, cargamento. ¡Fue al lejito! 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 ¿Por qué es tan egoísta? ¡Ah! ¡Ah! Eh... Me acaba de llamar Fernanda por teléfono. ¡Ah! Se... Seguro yo se consiguió otro novio churro. ¡¿Por qué?! ¡No! ¡No! Me... Acaban de confirmar que... Que Patrick y Richard están muertos. ¡Ah! Mi bebé y mi nietecito se quedaron solos. No me gusta verte llorar, Teresita. A partir de ahora... Todos los días de mi vida voy a llorar por el Richard. Tú dijiste que te gustaría que encuentren del Richard su calaverita. Pues yo te la voy a traer, Teres. ¿Hablas en serio, Félix? Sí, Teres. Soy hombre de montaña. Conozco las selvas mejor que nadie. ¿Te traigo los huesitos del Richard o dejo de llamarme Joel Espandura? Deseame suerte, Teresita. Suerte, Félix. Ten cuidado. Sí, Charito. Sí. La atenderé. ¿Habla en serio? Por supuesto. Yo jamás bromearía con una cosa así. ¡Chirley! Ya es hora de dejar que sus almitas huelen al cielo. ¡Tan rápido! Hasta siempre, Richard. Te amaré por siempre, Patrick. ¡Chicas! Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Pero ustedes tienen que seguir viviendo. Tienen que dejarlos. Conocido. Patrick y Richard ya no van a volver y estén donde estén. No querrían verlas así. Así que vivan. Vivan por ellos. Corre, Richard. Corre. Mientras hay vida, hay esperanza. No. Uno, dos, tres. ¡Abrío! Pobre Frida. Está destrozada. Cuando me contaron esa tragedia de los muchachos en la selva. Pero tú no has venido a contarme eso, ¿verdad? No. Fernandita, yo no soy tu enemiga. ¿Ah, no? No. ¿Y eres enemiga de Nicolás? ¿Por qué me preguntas eso? No sé.